Soy Randy, soy nacido en el sur de Veracruz y me enfoqué desde un principio. Empecé a trabajar en campañas publicitarias, en marketing, haciendo el diseño sonoro, haciendo selección de bandas, dando clases. Y en resumen, pues llevo tres años en el puesto, en la dirección de la radio pública. Vamos a comenzar con lo que se llama proceso de señal, que el proceso de señal es algo muy importante, que seamos disciplinados de qué va primero y qué va después. Entonces, lo primero que va es checar que la fase de luz eléctrica sea la misma en donde vamos a conectar todo nuestro equipo. Lo que sigue, pues vamos a hablar de la voz humana y la voz como medio de comunicación y también como eje de la producción musical. Pero en realidad el ser humano tiene esta habilidad de desarrollar herramientas y antes de las herramientas desarrolló en nuestro sistema la percepción auditiva. Una vez que el ser humano aprendió, bueno, desarrolló un sistema auditivo que nos permitía detectar depredadores o peligros a distancia y esto para protegernos, empezamos a las eras del audio. Hablando de la evolución humana y como especie y todo eso, hemos tenido cuatro eras. La primera era es el audio mecánico, la segunda era es el audio análogo, la tercera era es el audio digital y ahora estamos en la holográfica. La humanidad, de pronto el ser humano se vuelve la especie de dominante. Lo que decíamos, usamos herramientas. Establecimos la comunicación, establecimos un lenguaje y bueno, en Grecia implementan esto para hacer el uso de tecnología para llegar a una cantidad mayor con el teatro griego. Y miren algo bien interesante en esta foto. Fíjense cómo es circular el partenón. La forma más pura de sonido que es sintética, curiosamente, es la senoidal, porque se hizo a través del uso de la electrónica. O sea, estos cuates de alguna manera ya tenían esa información de que la forma más pura de sonido es una forma de onda senoidal antes de la transducción, ¿no? Entonces, de esta manera teníamos un amplificador acústico, por eso las bocinas en su gran mayoría tienen una forma circular, ¿no? Porque la forma de onda senoidal la estamos acostumbrados a verla desde un plano cartesiano, pero si la viéramos desde arriba es un círculo. Y bueno, los antiguos griegos desarrollaron de manera efectiva y aplicaron la geometría. De ahí en fuera nos vamos hasta las catedrales góticas y aquí ¿qué ven, no? Algo que podemos ver en esta foto es la altura exactamente. Lo impresionante de esto es cómo el ser humano hacía unas construcciones enormes para provocar efectos especiales, ¿no? O efectos en el sonido como una reverberación. Todo esto siempre ha sido amplificar una pequeña fuente de sonido a una mayor cantidad de audiencia. Hablando de los transductores, es una muy pequeña señal para llevarla de una manera realística, inteligible a un montón, ¿no? Llegamos al refuerzo sonoro moderno, pues, con fines políticos, pero pues era para que el discurso llegara así a masivo, ¿no? Y llegaron los años 70, llegó Great Full Dead, y fíjense así cómo tienen este arreglo de bocinas loquisísimo, que en su época se consideraba state of the art. Se viene Woodstock, yo creo que todos hemos oído hablar de Woodstock. Entonces, ya no era solamente la voz humana, sino también llegamos a los eventos musicales y deportivos, ¿no? Fíjense, hasta 1975 hubo sistemas de rango completo en altos niveles de presión sonora, ¿no? Y en la era moderna llegamos a la N-Array, que son estas bocinas que se ven así como de panales, ¿no? Parece así como un panal de abejas. Y bueno, es un redescubrimiento de teorías de la década de los 40 a los 50. Es una propagación lineal de energía con pérdida uniforme. O sea, a donde enfoques la bocina, ahí va, ¿no? Hablando de clavarnos en cómo usar la transducción. La principal diferencia entre el audio análogo y el audio digital precisamente es cómo se hace la fotografía de la imagen, ¿no? O sea, el audio análogo usa una onda senoidal y cómo es la onda senoidal, pues, redonda, ¿no? Así como vimos en el teatro griego. Pero en cambio, el audio digital es una conversión binaria de ceros y unos y las ondas de los ceros y unos son cuadradas. Ya hay un reporte de información. O sea, los sistemas digitales sí son de 20 a 20 mil hertz. No hay así como que este reporte, como en el audio análogo que todo pasaba. Algo que es una diferencia en las producciones sonoras es el rango dinámico. Es cómo haces que ese tipo de información tenga mayor o menor potencia desde una percepción artística, porque ese es precisamente el secreto de tu propuesta, ¿no? De tu chamba. Entonces, ahora, cuando ustedes hagan medios, ¿cómo vamos a trabajar el sonido en espacios acústicos? Digamos que vamos de más de algo muy general como el ovni direccional, cardioides, si no se habían dado cuenta, habla de cardio y por eso tiene un corazoncito, el patrón, ¿no? Así para que lo relacionen con el corazón cardioide. Y de ahí nos vamos hasta el Shotgun, ¿no? Que es el más usado para sonido directo, para estar en situaciones en exteriores. Y yo recomiendo mucho el Shotgun, de hecho, para todo tipo de aplicaciones, ¿eh? O sea, si ustedes tienen un estudio de grabación, va a grabar muy bien algo así direccionado. Si están en exteriores y quieren grabar una entrevista, les va a funcionar mucho mejor que un micrófono de solapa, porque para empezar, la cápsula, la que hace la transducción, es de mucha mejor calidad. Y fíjense, por lo general, los micrófonos de la Valiers o de solapa usan patrones polares ovni direccionales. Estos también se pueden usar cuando ustedes estén hablando, grabando una conversación entre tres personas, por decir, un patrón demasiado direccional o de cardioide. Cuando voltees, vas a perder captación, ¿no? A la hora de cómo escucha el micrófono. Y si están tres personas así de que, oye, que hablo y que esto y que vuelvo a voltear, pues pueden tener así algo que ni siquiera el mejor compresor del mundo pueda solucionar, ¿no? Entonces, ahí sí usas puros micrófonos la Valiers ovni direccionales, porque esos te van a captar todo. O sea, su captación va a ser la correcta. Y bueno, ya que hablamos un poquito, les voy a enseñar los micrófonos que más usamos aquí en Radio Televisión de Veracruz para grabar. Este es un micrófono de condensador. Ahora, miren este. Este es un Neumann. Y miren este. Este Electro Voice, pues nos sirve para muchas cosas, pero la diferencia de este a los otros dos que les enseñé, es que este es dinámico, para hablar más coloquialmente, más durito. Y con este micrófono van a capturar muy bien los graves de la voz y va a rechazar el ambiente. Entonces, micrófonos de condensador, por lo general los vamos a usar en situaciones con unas acústicas óptimas. Ahí sí podemos grabar todo. Y por eso cuando se hace las películas, prácticamente es un trabajo de 0 a 100 hacer el diseño sonoro con voces en un estudio de grabación. Ahora vamos al rollo de monitorearse, ¿no? Es importantísimo que esto lo tengamos bien claro. El espacio donde vamos a estar checando nuestro trabajo debe de ser lo más plano posible. Cuando uno no tiene un espacio acústico que sea de un estudio de grabación profesional, pues te puedes monitorear en unos audífonos que sean buenos, que sean planos. Y hay una regla, es la siguiente. O sea, una buena mezcla se escucha bien en todos lados. ¿Cómo se entrega el audio en radio? Curiosamente, seguimos usando WAVs y todos tienen que estar a 44.1 kHz como frecuencia de desempleo en su exportación de archivo y a 16 bits. Ese sería el formato que más se usa en audio. Y las unidades móviles, ya nada más para terminar mi plática, a mí, sinceramente, hasta que me tocó transmitir un juego de básquetbol me sentí prendidísimo, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Tienes un canal para cada comentarista. Si tienes tres comentaristas, canal por comentarista, micrófonos dinámicos, ¿no? Para que no agarren así todo el estadio. ¿Cómo captas un sonido ambiental? Quizás tengas que poner cuatro micrófonos apuntando al centro de la cancha. Los tienes que alinear en fase, esos micrófonos. Pero a lo que voy es que siempre van a volver a trabajar en una consola de audio, ¿no? Entonces, otra de las cuestiones y competencias que deben de desarrollar es el uso y manejo de las consolas digitales. Porque ahí vas a tener a un comentarista, ahí vas a tener así tu sonido directo, ahí vas a tener al shotgun, que va a estar tanto siguiendo el balón como los teambacks y las pausas. Pero es muy padre, o sea, una unidad móvil a mí me encanta. Yo soy fanático y el básquet es como el que más me gusta.